Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí, un año más, este último de la legislatura, estar aquí con todos ustedes, celebrando la Constitución. En primer lugar, quiero dar un fraternal saludo y mi más sincera enhorabuena a Cáritas, Getafe y a CEMU por este merecidísimo premio que hoy concedemos desde el Ayuntamiento de Leganes. Entonces, hacéis un excelente trabajo y es justo que se reconozca, especialmente con los más desfavorecidos. Y agradecimiento por el trabajo que hacéis para este pueblo. La Constitución, como cúspide de las normas jurídicas de nuestro país y sobre todo como pacto de convivencia, el pacto que como precio tuvo la paz. Y la paz la disfrutamos desde hace más de 40 años y la seguimos peleando porque día a día, parece que hoy más que nunca, hay que seguir defendiendo la paz. No es casual, no es casual, no solo pasa en España. Vemos como Trump invita a los suyos a invadir el Capitolio, es decir, la sede de la soberanía nacional. Hoy hay políticos que llaman dictador al presidente del gobierno y que parece que no quieren reconocer el resultado de las elecciones y que les parece ilegítimo lo que la gente vota. La democracia es aceptar que unas veces se ganan y otras se pierden. La democracia como pacto social, que es lo que hoy, la Constitución como pacto social, que es lo que hoy se está poniendo en cuestión. Las desigualdades se agrandan en nuestra España que tanto queremos. En Madrid lo vemos como aquellos servicios públicos que soportan la libertad, la igualdad de condiciones, hoy están puestos en cuestión. La sanidad en concreto, lo estamos sufriendo de cerca en Leganés, donde nos han retirado las urgencias, tanto de la fortuna como de los pedroches. Pero no es el único problema de nuestra sanidad. Las listas de espera también son un hándicap importante que ataca a las personas que lo necesitan y que no tienen recursos para ir a la privada. La lista de espera es algo que hay que tender a eliminar. Y la atención primaria. Hoy los médicos de nuestra comunidad están en huelga, en defensa de sus derechos, pero deberíamos estar todos los ciudadanos y ciudadanas defendiendo una de las banderas de nuestro país, que es la sanidad pública. También, y con esto acabo, porque no me quiero pasar de los dos minutos, seguro que ya casi, hablar de la vivienda. De la vivienda pública en régimen de alquiler. De facilitar que haya personas que puedan acceder a un techo sin ocupar el 90, 95, 80, si quieres, del porcentaje de su salario. Nos parece imprescindible bolsas públicas de vivienda en régimen de alquiler. Y digo régimen de alquiler porque en nuestra ciudad se ha hecho mucha vivienda pública en venta, pero al final esto no soluciona el problema. Necesitamos que las instituciones intervengan en el mercado para tensionar los precios a la baja y para garantizar derechos constitucionales. Insisto, es un placer estar con vosotros y con vosotras un año más. Un fraternal saludo. Feliz Día de la Constitución.